Exatlón México le da la espalda a Mati Álvarez y preparan el regreso de su gran campeón. Termina Exatlón México en marzo y de esta forma se ha visto a Coque Guerrero para enfrentar a Mati Álvarez en la siguiente emisión de reality seguimos pendientes de todo lo que están haciendo los productores de TV Azteca para saber en qué momento regresará Exatlón México pero también estamos al tanto de todo lo que hacen los participantes que han estado dentro del programa de desafíos atléticos con esto ya notamos que Coque Guerrero podría querer superar a Mati Álvarez este 10 de marzo Exatlón México terminó su última edición y con todas las temporadas ya transmitidas hemos visto quiénes son los participantes que pueden dejar huella en una siguiente edición Sofía Arroyo, Humberto Noriega y por supuesto Mati Álvarez son algunos de los atletas que por la audiencia podríamos verlo en la próxima emisión sin embargo no hay nada confirmado aún sobre los participantes que pueden acudir es más un nuevo rey de supervivencia está por llegar a TV Azteca y este podría darles el tiempo suficiente a la producción para que puedan escoger la lista ideal de los atletas mientras eso sucede notamos que Coque Guerrero quiere superar a Mati Álvarez Enrique Guerrero mejor conocido por la audiencia como Coque Guerrero es uno de los atletas favoritos del momento eso se debe a que pudo lograr obtener tres trofeos en Exato México gracias a que logró obtener tres victorias y que Mati Álvarez obtuvo la cuarta en la última transmisión los internautas están atentos a todo lo que comparten en redes sociales y pues bueno últimamente se le ha visto más dedicado a realizar sus rutinas de ejercicio no es raro notar esto en los atletas que salen del programa se dedican o a través de sus actividades pero lo que sí llamará el interés es que tiene más tono muscular que antes esto hizo pensar a todos sus seguidores y los de Mati Álvarez que probablemente se esté preparando para hacerle frente en una nueva emisión del programa basta decir que la ganadora de la última emisión rompió el empate y que ahora sería turno de Coque Guerrero alcanzarla de nueva cuenta y pues bueno quien ganó un ex atleto de México en 2022 y dos veces en la versión All Stars no participó en la última edición transmitida en TV Azteca se desconoce a qué se debe esto pero sus fans aseguran que el atleta estaba dispuesto a participar y que ya había aceptado pero en el último momento decidió cambiar de opinión Coque Guerrero es de los concursantes que la audiencia de TV Azteca desea volver a ver competir pues fue un novato que logró impresionar tanto al presentar del programa Antonio Rosique como a sus propios compañeros de equipo ¿será posible que se prepara para hacer frente a Mati Álvarez en el ex atleto México? pues bueno eso solamente el tiempo lo dirá y lo irá confirmando aún es muy pronto tiene muy poco que acabó el ex atleto México y pues bueno tenemos hasta el mes de septiembre final de septiembre principios de octubre para pues bueno el inicio de la nueva temporada en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen nos vemos la próxima y y y y y y y y y